No es simpático que dentro de todo nos estén nombrando significativamente corruptos cada tres o cuatro viernes por medio, más o menos. Y nunca nombren un significativamente patriota. No sé qué opinan. Eduardo Carrillo, Ana González, bienvenidos acá al programa. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, Jamie. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que el viernes se vino súper movidito y todos pensábamos que la semana estaba tranquila. ¿Verdad que sí? ¿Cómo te va, Ana? Bienvenida al programa. Hola, querida. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Igualmente, querida Anache. Qué terrible todo esto. Vamos sacando significativamente corruptos. Y decía hace un rato, ¿por qué no un significativamente patriota? ¿Ustedes no pueden hacer ahí la contraparte? Falta, falta un poquito, ¿verdad? En un contexto de tanta crisis, falta gente que sea designada significativamente patriota definitivamente. Pero yo creo que somos la mayoría finalmente. Me gusta tener esa mirada más positiva también. Y creo que la mayoría de las personas que en general hacemos nuestro trabajo día a día, vos, Jamie, nosotros de TEDY, todas las organizaciones de sociedad civil, quieren realmente ser y ejercen su patriotismo. Y por ende son significativamente patriotas. Exactamente. Somos más. Eso estoy segurísima. De que somos más, somos más. El tema es que los otros están arraigados con uñas, dientes, de todo un poco. Y es muy terrible. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Está muy difícil esta situación. Que nos marquen desde el viento norte. Nos empiecen a marcar la historia y cómo viene la mano. Es todo un tema, Ana. Todo un tema, sí, a sí mismo, querida. No sé, no sé si me hiciste una pregunta, pero aún se me cortó un poquito la conexión. Solamente comentarios al respecto, ¿verdad? Porque entre otras cosas le estoy queriendo sacar y realmente ustedes, como una ONG importante también dentro del ámbito tecnológico, por ende joven. ¿Ustedes creen que se viene el batacazo de la juventud en el 2023? Porque siempre, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, nos decían que la juventud no quiere luego participar, no le importan luego las elecciones ni nada por el estilo. ¿Cómo sienten ustedes el ambiente joven hoy por hoy y en redes sociales con respecto a las próximas elecciones? Mira, yo creo que hay una disonancia quizá sobre la manera, o sea, creo que por un lado hay un desentendimiento sobre cómo actualmente la juventud, digamos, ejerce su política, ¿verdad? Actualmente generar memes, generar posicionamientos, generar tendencias en redes es finalmente una manera de hacer política. Y es una, y quizá la disonancia en todo caso se da muchas veces en que no hay un siguiente paso que es el ir a votar. En todo caso, todavía vemos constantemente que es la juventud quien probablemente es quien genera estos espacios en redes sociales, pero posteriormente no necesariamente eso se traduce en un voto masivo hacia un candidato u otro, ¿verdad? Entonces hay un desafío importante, en mi opinión, ahí ya estamos hablando personalmente, no tanto como organización, de hacer ese paso extra y ese esfuerzo extra, ¿verdad? Para traducir todo ese activismo digital en otro tipo de prácticas también, ¿verdad? Exactamente. Ana, ¿qué opinás? Yo creo que sí, que los jóvenes hoy día nos estamos movilizando un montón en círculos, no solamente de activismo político, pero activismo social, estamos súper presentes en todo lo que es la política. Yo la verdad no veo como un espacio vacío de jóvenes, de espíritus llenos de energía para el cambio, y de verdad sí estoy muy optimista con las próximas elecciones y con el cambio político que se viene. Exactamente. Y con cambios políticos y de políticas, que ahí es donde vamos a empezar a entrar también, a hablar sobre el trabajo de TEDIC, que es una ONG de tecnología cívica que opera también en el territorio paraguayo, tiene como misión promover los principios de una cultura libre y defender los derechos civiles en Internet. ¿Paraguay sigue siendo uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con ley de protección de datos personales? Efectivamente, es una gran deuda pendiente que tenemos como país, ¿verdad? Primeramente, para un poco de contexto, desde TEDIC estamos trabajando en Paraguay hace 10 años, y casi un poco desde la génesis de la organización vemos un poco esa necesidad, y la hemos conectado en diversas ocasiones, con diversas iniciativas, con diversos proyectos de ley que hemos logrado, repeler y que demuestran de que es necesaria una ley integral de protección de datos personales en Paraguay, que justamente regule y proteja a los titulares de datos sobre cómo los datos personales circulan, no solamente en Internet, ¿verdad? Sino en general, en la vida diaria, ¿verdad? Cuando uno se va a la farmacia y entrega sus datos para un servicio de fidelización, cuando uno se va al gimnasio y se inscribe y te piden una serie de datos y después no sabes dónde se va a esa carpeta, o sea, una ley integral de protección de datos personales justamente plantea un cambio importante sobre la manera en la cual entes públicos y privados recolectan, almacenan y tratan distintos tipos de datos personales. Más en la práctica, ¿cómo se daría esto? Porque me estabas hablando efectivamente de los gimnasios y compañía. ¿Por qué es tan importante proteger los datos personales y bien en la práctica? ¿Qué puede llegar a pasar, discúlpame, qué puede llegar a pasar si no los protegemos? Es importante proteger nuestros datos personales porque si no pueden ser utilizados para otros fines, fuera de los cuales fueron oficialmente recolectados. Entonces ahí estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, ¿verdad? Si es que yo me voy a un gimnasio, si yo me voy a un servicio de farmacia y entrego mis datos personales, ¿verdad? Para comprar y acceder a un tipo de descuento, por ejemplo. No quiero que después, posteriormente, la farmacia, que quizá sea parte de un conglomerado o empresa más grande, que también tiene una aseguradora médica, pueda acceder a mi historial clínico y a mi historial de compra de farmacias y entonces ese seguro pueda mandarme publicidad dirigida que esté, digamos, construida alrededor de mis necesidades y se me, digamos, enfoque particularmente a mí con base en datos que yo entregué en otro lugar que no tenía nada que ver con un lugar como seguro. Entonces, actualmente, esas son las prácticas de las empresas. Hay integración vertical entre servicios, lo que hace que muchas veces haya un peligro tangible de que se compartan datos dentro de un mismo conglomerado, por ejemplo, y eso termine, digamos, impactando en la manera en la cual se me dirige específicamente a mí como usuario cierto tipo de publicidad o cierto tipo de servicios sin mi consentimiento. Es importante que protejamos nuestros datos personales porque si no tenemos spam a toda hora de las telefónicas de internet, esa es finalmente un poco la que más la gente tiene una conexión más rápida al respecto de por qué es necesaria una ley de protección de datos personales. Y necesitamos una ley porque teniendo este tipo de recursos podríamos apelar mucho más fácil a que la persona que haya vulnerado nuestros datos personales tenga algún tipo de sanción administrativa. Entonces, para darte un poco un pequeño panorama de por qué es tan importante esta ley, esos son solo algunos ejemplos de por qué es necesario regular la manera en la cual se recolectan, almacenan y tratan datos personales. Ana, ¿a vos te pasó algún caso, por ejemplo, así a nivel personal o que conozcas también a alguien de tu entorno dentro de la vulneración de datos? Si podés compartir con nosotros. Sí, querida, no sé si ahora te llegan los spams a WhatsApp, que es algo nuevo para mí, ¿verdad? Me empezaron a llegar hace unas semanitas nomás. Antes me llegaban por SMS o por correo máximo, pero ahora ya empezaron con todo, inclusive al WhatsApp. Sí, es cierto. Esto de ofrecimientos de esto, de aquello, generalmente son líneas de crédito, ¿por ahí va? Así mismo, o sea, y de varias telefonías o incluso promociones de farmacias a las que nunca fui, cosas por el estilo. Pero el spam está llegando por todos lados y a veces te llegan enlaces medio engañosos. Y si no estás atento al tema del phishing o del scam, ¿verdad? Puedes caer en esa trampita, pero por WhatsApp ahora nos están llegando un montón. Escucho mucho también esto de me robaron los datos, entraron a mi cuenta, mi cuenta se bloqueó porque realmente estaban entrando. Y es el famoso phishing, por ejemplo, ¿cómo decís? Así mismo, uno de los entrenamientos que tenemos entre los talleres de TEDIC es cómo darse cuenta de si un enlace que te mandan está corrupto, ¿verdad? Si es que es peligroso ingresar a ese enlace, te pueden sacar los datos o ni siquiera sacarte. A veces le brindas información porque ellos se hacen pasar por un banco, que estaba sucediendo hace unos meses que lo vi en Twitter, o sucede que te envían, que dicen que te recibiste un correo y necesitas poner tus datos y a veces vos, sin querer, le das tus datos pensando que es una página de verdad. Es una arquelería, absolutamente. No solo una arquelería, sino que es súper peligroso. Realmente, algo como eso. Te escucho, porque ahora sí ya les veo. Ah, gracias. Acá a Mitch. Ahora sí ya nos vemos. Sí, te escucho, Eduardo. Sí, no solamente es una arquelería, sino que realmente es algo que en otros países y en otras legislaciones está extremadamente regulado. Y entonces, como ciudadanía en Paraguay también nos merecemos tener una ley que nos proteja y que desde el Estado se asuma el rol real de protegernos como ciudadanía sobre la manera en la cual tanto entes públicos como privados recolectan y almacenan datos personales para que se aseguren realmente de que todas las personas que tratan datos de alguna manera tengan todas las seguridades sobre la mesa y pongan todas las certezas sobre la mesa para que uno pueda estar tranquilo de que los datos que está otorgando van a ser cuidados y van a ser utilizados solamente para el fin para el cual fueron recolectados. Es importante, entonces, porque esto ahora mismo está en la Cámara Baja. Así mismo, actualmente está en proceso de revisión en distintas comisiones luego de un proceso bastante colaborativo de más de dos años en la cual se recibieron más de 100 comentarios de actores públicos y privados y de la sociedad civil y que actualmente está en la fase final, digamos, de debate dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de Asuntos Constitucionales. Acá, si me permitís, Jamie... Pasó por todas las comisiones, por la pinta, dos años, mamá mía. Pasó por las comisiones, mesa, de todo un poco. Hubo un poco de todo, pero realmente el proceso de dos años fue el proceso de construcción de la ley. De construcción de la ley, ok. En la alianza con una coalición que fundamos entre TEDIC y otras tres organizaciones, ¿verdad? La PADIT, el ISOC, el Estudio Jurídico, que se llama Vente Stewart. Todos somos parte de la coalición de protección de datos personales, actores públicos y privados que estamos hace años interesados en la temática. Y luego aquí hubo una alianza muy saludable, diría yo, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que realmente con el diputado García hubo un enorme trabajo, digamos, de facilitar el trabajo de la coalición con distintas instituciones públicas, tanto del Ejecutivo como distintas comisiones dentro del Legislativo, para que todos pudieran dar sus pareceres y opiniones al respecto del anteproyecto de ley de protección de datos personales. Y luego también recibir una serie de retornos por parte de actores privados, empresas privadas, que también querían dar su parecer. Entonces estamos ante una ley participativa, una ley que construyó desde el consenso de distintos actores, y realmente queremos de que esto, y creemos de que este es el mejor precedente para que la ley pase en su totalidad, tanto en la Cámara Baja como luego con senadores. Exactamente. Entonces empezaría a estudiar recién en la Cámara Baja. Está a mitad de camino, ¿verdad? Está a mitad de camino. ¿Ya se empezó? Sí, hay comisiones que ya emitieron dictamen, ¿verdad? Ah, buenísimo. ¿Son favorables los dictámenes, Carrillo? Sí, hasta ahora sí, ¿verdad? Tenemos las relaciones exteriores, que es favorable. Estamos ahora revisando con asuntos constitucionales, ¿verdad? Que todos sabemos que es una comisión sumamente importante, ¿verdad? Entonces hay todo el espíritu de colaboración desde la coalición para dar todas las certezas y que no haya ningún tipo de cuello de botella, ¿verdad? Exactamente. Obviamente somos conscientes de los vaivenes políticos, ¿verdad? Y más todavía en un contexto como el que actualmente estamos viviendo, pero creemos de que los legisladores y en general y los distintos funcionarios de las comisiones que son bastante preparados, tienen un entendimiento y un reconocimiento que proteger los datos personales actualmente es una prioridad. Esperamos, estoy cruzando los dedos acá. Hay un hashtag que podemos todos compartir de alguna u otra manera, los interesados al respecto. También pueden entrar a las diferentes fanpage y compañía, cuentas, ¿verdad? De TEDIC y ahí se van a informar muchísimo más. ¿Y el hashtag cuál es? Estamos utilizando el hashtag mis datos, mis derechos, ¿verdad? Hemos empezado una campaña hace unas semanas para empezar oficialmente, digamos, a instar a que se trate esto en el Congreso. Y también desde la coalición de protección de datos personales vamos a estar lanzando en breve otra campaña, ¿verdad? Que también va a tener una serie de mensajes al respecto de por qué es importante esta ley. Entonces, todos nosotros, los miembros de la coalición, tanto de manera individual como parte de esta coalición, estamos generando distintos mensajes y distintas maneras de instalar el tema en la agenda pública, ¿verdad? Muy bien. Y hay más novedades todavía de parte de TEDIC. Vamos avanzando con toda esta conversación tan linda. Ana, tu turno. Contame sobre el HACAFEM. Bueno, genial para lo que viene, querida. Estamos súper emocionadas por una fiesta barra feria que vamos a estar lanzando la semana que viene. Sí, ojalá se puedan unir. Te comento un poquito de la HACAFEM. Desde el 2017 que TEDIC viene armando y lanzando esta hermosa reunión de mujeres en tecnología. Y este año volvemos a lo presencial, lo que nos emociona un montón de ver cómo se reanima otra vez nuestra oficina. Y ahí vamos a estar haciendo estas actividades. Lo separamos de la siguiente manera. Tenemos un curso intensivo de producción de podcasts. ¡Apa! Sí, le estamos trayendo a una productora súper genial. ¿Dónde me agrego acá, ahí? Me tengo que escribir ya nomás. Podcast, chicas, HACAFEM, a full entonces con los podcasts. ¿De dónde viene? Me contabas, discúlpame que te interrumpa, pero me entusiasmo mucho realmente. ¿De dónde viene? Ella es una uruguaya, Florencia, se llama Flora, que vive en Argentina. Trabaja en una productora que se llama Tristana Producciones. Es súper genial. Trabaja con nosotras desde el 2018. Y súper emocionada de volver y conocerle a todas las chicas acá. Y vamos a ir armando unos episodios de podcast con ella. Ese curso dura tres días. Empezando el jueves de tardecita, viernes de tardecita y culminando el sábado de mañana. Luego tenemos la fiesta Hacker, que es el viernes de tardecita empezando a las 19 horas más o menos. Ahí vamos a tener bebidas, música en vivo y muchísimas mujeres que están interesadas en el mundo tech. Y luego, o sea, ese día nos dedicamos a divertirnos, a conocernos, a desestresarnos un poco para después volver el sábado con todo, que ese día sí es más intenso. Es la Feria Hacker Femme, empezando a las 15 horas. Y ese día tenemos charlas, talleres, feriantes y un panel principal sobre emprendedurismo en Paraguay. ¡Qué bueno! Y emprendedurismo en el mundo tecnológico, específicamente con la perspectiva de género, ¿verdad? Para las mujeres. Porque, como sabrás, querida, a las mujeres nos toma muchísimos más años animarnos a emprender y también perderle el miedo al mundo tech, ¿verdad? Que es un espacio súper masculinizado. Entonces, con la Hacker también queremos romper ese estereotipo de que lo tecnológico se tiene que quedar con los hombres y para que las mujeres perdamos el miedo a involucrarnos con todo lo que es la tecnología, aprendamos un poco más, nos conozcamos mejor entre feministas y mujeres que trabajamos en el ámbito. Y ese día vamos a tener charlas geniales, aparte del panel principal. Vamos a tener unas charlas sobre la intersección de arte y tecnología. Tenemos una compa, Camila, que va a hablar sobre, por ejemplo, sobre unos bots que ella creó que producen poesía. Luego tenemos una compañera paraguaya también que vive en México que nos va a estar enseñando cómo armar nuestros propios collages, nuestras propias magazines y luego digitalizarlos. Y también vamos a estar mostrando un documental cortito sobre armas automatizadas. Perdón, siempre me confundo en español la palabra. Edu, si me ayudas ahí, perdón. Sí. ¿Automatizadas? Sí. Está bien, está bien. Continuando la campaña de Stop Killer Robots, paremos a los robots asesinos. Asesinos. Así mismo. Y vamos a estar teniendo una discusión después de ese screening también. Entonces, muchísimas cosas interesantes ese día. Vamos a tener café, un poquito de bocadito para poder sobrevivir el día entero. Y también estamos invitando a feriantes, a mujeres feministas, para que vendan sus productos e iniciativas. Y vamos a tener mesas de tipo stands donde van a poder mostrar sus productos y donde van a poder vender ciertas cositas y conocernos todas mejor, ¿verdad? Ese es el tema, volver a lo presencial, volver a encontrarnos cara a cara y conocernos mejor entre todas. ¡Qué genial, Ana! Te juro que yo no me aguantaba más porque demasiado quería interrumpir. Estoy acá con el pie así. ¡Ah! ¡Qué felicidad de lo que está preparándote Dick! Y acá te cuento, Mitch está del otro lado que dice, no sé si me hago trans, LGTB, ¿qué hago? ¿Verdad cómo para entrar acá dentro del Hacker Fem? Ya tenés el cabello larguito ahí. Todos están invitados. Todos. Así que sin problema pueden venir. Pero sí los talleristas y las personas que están a cargo de la charla sí seremos mujeres y cuerpos disidentes, ¿verdad? Para darnos ese espacio. Pero obviamente que todos los compas están reinvitados a darse cuenta, ¿verdad? De lo mucho que avanza el mundo tecnológico gracias a nosotras. Del poder que tenemos efectivamente. O sea, es que yo tenía un tío abuelo y estamos hablando, qué sé yo, que él vivió 1920, 1950, decía que las mujeres en los negocios, pero mi hija, vos tenés que meterla en los negocios, me acuerdo que me decía, ¿verdad? Porque las mujeres en los negocios son terribles. Y ahí es donde tenemos que meternos porque somos muy buenas haciendo negocios. Una vez, como vos decís, que salimos del yugo, que nos animamos a emprender y todo lo demás. Y está dirigido, digamos, a quiénes, porque me decís, a caballeros también, ¿verdad? Pero las chicas en línea generales, emprendedoras en el mundo tecnológico, pero qué sé yo, creadoras de contenido, como el caso de los podcasts, o mismo programadoras, no sé. Contame un poco a quién está más dirigido esto. Te comento, el evento en general es sobre festejar las mujeres en tecnología, no es sobre el emprendedurismo. El emprendedurismo es el panel principal porque este año nos aliamos con tres organizaciones que son articuladas Casa Femme y Girls Code Paraguay. Entonces, entre todas, entre esa mesa de trabajo, decidimos nomás que el panel principal iba a ser sobre emprendedurismo justamente porque tenemos invitadas que son emprendedoras en el mundo de tecnología. Me encanta. Entonces, nos pareció ideal hacer una mesa sobre eso, pero el evento en general tiene un aire de mujeres en tecnología, la intersección del feminismo en tecnología, y aprender nuevas herramientas, escuchar nuevas perspectivas, animarnos a jugar con la tecnología. Entonces, está abierto para todo el mundo que quiera seguir aprendiendo más sobre género, feminismo, tecnología, y todo el mundo que quiera conocer gente en ese círculo. Entonces, abierto a todo el mundo. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto empieza la semana que viene. La fiesta es el viernes 19 de agosto, a partir de las 19 horas. Y luego la feria, con todas estas charlas que te estuve diciendo, es el sábado 20 de agosto, a partir de las 15 horas. A partir de las 15. Estamos viernes, sábado. Yo quiero saber cuánto tiempo necesito internarme con ustedes, ¿verdad? Viernes, sábado. Cuánto quieras. Capaz armamos campamento ahí ese viernes. Por favor, qué lindo que va a ser. Yo llevo el arpa, y hacemos ya ahí la fogatita y todos los chiches. Me encanta, me encanta que estén acá. Te tomamos la palabra, ¿eh? Sí, de verdad que sí, ¿eh? Llevo aquí a algunas amigas también que están en el coro del IMA. Armamos bardo, como quien no quiere la cosa. Bueno, gente, hay algo más todavía que me podés contar, querido Eduardo, también, que tiene que ver con el fancine por la campaña Mente en Línea. ¿Puedes contarme al respecto un poco? Claro que sí. Bueno, digamos que Mente en Línea es parte de un proyecto bastante amplio en Tebic que empieza en la pandemia y que ha generado distintos recursos al respecto de, bueno, cómo podemos hacer el detox digital, cómo podemos cuidarnos en línea, cómo podemos, digamos, generar espacios de silencio para asegurar la salud mental en un entorno y en una realidad de mucho ruido. Y este año hicimos una alianza estratégica con distintos actores para abordar una temática que es bastante compleja y tiene que ver con cómo cuidadores, padres, madres y personas que están a cargo de niños, niñas y adolescentes acompañan a estos chiques a su transición en el ámbito digital. Las preguntas como cuánto tiempo de pantalla tenemos que estar o tenemos que permitir que nuestros hijos e hijas tengan qué es contraproducente versus qué es productivo, cómo podemos negociar como familia al respecto de nuestra relación con la tecnología de una manera que no sea, digamos, muy restrictiva, sino que realmente permita un habitar en línea de todos y todas. Son algunas de las preguntas que lanzamos en este fanzine y nos animamos a reflexionar de manera colectiva con distintas organizaciones, ¿verdad? O sea, tuvimos el apoyo de Enfoque Niñez, el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia y UNICEF Paraguay. Y también este es un proyecto que se está haciendo en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que ha sido un aliado estratégico desde que lanzamos el proyecto Mente en Línea durante la pandemia. Entonces realmente instamos también, te vamos a pasar los links, Jamie, para que puedas compartir un poco y que la gente un poco empiece a mirar este tema de una manera abierta y responsable, ¿verdad? Sabemos de que es un tema complejo, sabemos de que muchas veces los padres, las madres y los cuidadores pueden tener ciertas, digamos, reticencias al respecto de permitir un habitar en línea de niños, niñas y adolescentes, pero hay elementos para navegar ese desafío y hacerlo de una manera que no termine dañando a esta nueva generación ni tampoco genere discordia o, digamos, problemas dentro de la pandemia. Ay, es que cuando se trata de ese tema, la línea es tan delgadita, ¿verdad? O te pasas y te pasas, ya te pasas y tenés una especie de enemigo en casa, ¿verdad? Y si no, la permitís y puede pasar cualquier cosa que el enemigo entre tranquilamente a casa. Entonces, es muy difícil, es muy, la línea es muy delgada, realmente. ¿Cómo yo, como padre, interesado en todo esto, entonces, me acerco a esta campaña de Mente en Línea Fanzine? Mira, tenemos una página web que se llama menteenlinea.org, .tedic.org, digo bien. Allí van a encontrar no solamente el fanzine de Nuestra Vida en las Pantallas, que es el nombre del recurso que hemos desarrollado colaborativamente, sino también, ¿cómo se llama? Sino también otros fanzines que hemos realizado. Me corrijo, es menteenlinea.org. Ahí está, .org, perfecto. Entonces, ahí ya pueden acceder a toda la info y, nada, realmente estamos súper interesados en que esto se consuma, que esto se comparta, se debata, se digiera. Tenemos redes de contacto en esa página web para cualquier duda adicional, así que estamos más que abiertos a escuchar pareceres, ¿verdad? Y ver cómo podemos difundir esto de la mejor manera. O sea, que yo me voy a encontrar ahí con opiniones de expertos, consejos y también puedo hacer alguna consulta, este tipo de cosas. Ahí está lo que me estás mostrando. Exacto, o sea, lo que hicimos es una fanzine que por un lado recoge toda la literatura al respecto, ¿verdad? Tanto académica como también de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero también digiere eso de una manera de que uno puede hacerse preguntas, reflexionar. Finalmente, lo que este fanzine plantea por sobre todas las cosas es de que los tiempos en pantalla tenemos que negociarlos en familia. Necesitamos generar un acuerdo con base en la razón, ¿verdad? Con base en las necesidades particulares de cada familia y de niños, niñas y adolescentes y sobre eso generar prácticas comunes para todos y todas. O sea, realmente, muchas veces también hay un poco un mito al respecto de la pantalla, ¿verdad? Entonces, toda pantalla es mala, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en este fanzine hacemos una reflexión al respecto de cuál es la intencionalidad del uso de la pantalla. No es lo mismo usar redes sociales por 10 horas que estar practicando programación o estar generando algún tipo o consumiendo algún tipo de recurso educativo por dos horas haciendo tareas, por ejemplo. Entonces, esa es una primera pregunta que es importante hacernos a la hora de pensar cómo percibimos internet y cómo percibimos las pantallas, ¿verdad? Yo conozco casos, por ejemplo, donde los niños están, niños adolescentes, ¿verdad? Están todo el día en YouTube, decía alguien, pero su abuela está todo el día en YouTube, todo el día en YouTube, sí, pero está aprendiendo cómo usar el Excel. Por ejemplo, ese es un ejemplo, hay distintos tipos de uso y es importante que los padres, porque muchas veces digamos que padres, madres, cuidadores, y hacemos este énfasis también porque sabemos de que no solo padres y madres son los que interactúan con niños, niñas y adolescentes, sino que en Paraguay tenemos familias diversas de distinto tipo, tenemos encargados de distinto tipo que no necesariamente tienen un vínculo de sangre incluso, pero que cumplen ese rol de cuidador y por eso también este es un fanzine que busca un lenguaje inclusivo y que incluye y fomenta, digamos, que todas las personas que están involucradas en el cuidado de niños y niñas y adolescentes se involucren en esto, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué dicen las recomendaciones? Tengo más consultas sobre el tema y ya vamos cerrando también, pero ¿qué dicen las recomendaciones con respecto a nivel internacional, con respecto al uso y el tiempo de la pantalla, que deben estar en pantalla, digamos, ante la pantalla, ya mejor dicho, los niños, por ejemplo, previa a los 13 años? Hay muchísimas, muchísimas cuestiones que abordar, pero yo te diría que el principal mensaje de este fanzine es de que no hay un acuerdo estándar, ¿verdad? al respecto de cuántas horas uno puede usar o no puede usar una pantalla. Lo importante, lo muy importante que tenemos que hacer es de que tenemos que negociar colectivamente y definir cuáles son los tiempos que necesitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes consuman en internet y consuman pantalla basadas en las necesidades y también en el grado en el cual el uso de la pantalla puede, digamos, ser detrimental a otro tipo de actividades como actividades físicas, actividades de interacción en la familia, ¿verdad? Entonces, finalmente no es solamente una cuestión de pantalla versus no pantalla. Cuando decís no pantalla, ¿qué otras actividades estás haciendo? Estás haciendo. Entonces, finalmente hay que hacerse esa pregunta y luego sí, obviamente que la OMS es muy clara en algunas cuestiones, por ejemplo, niños y niñas menores de dos años se recomienda limitar el uso de tecnología al mínimo, ¿verdad? Entonces, menores de dos años se recomienda que no utilicen pantallas, por ejemplo. Ver sus niños de dos a seis años donde se habla ya de un uso con supervisión, obviamente, de padres, madres o tutores y un tiempo también sin tecnología, ¿verdad? Entonces, se recomienda un máximo de una hora al día más o menos dentro del uso de la pantalla y luego en la medida en que va creciendo la persona se fomenta justamente un uso independiente también de acuerdo justamente a esas necesidades que se negocien colectivamente. Independiente y responsable, ¿verdad? Exacto. Ese uso responsable. ¿Ustedes ya son padres? Ningún. O sea, yo no. No sé si Ana no me contó. Ana, contamos, vos sos hija todavía. No, no, no. Un perrico nomás. Pero soy tío, ¿verdad? Entonces, finalmente, son temas que me interesan muchísimo porque veo, obviamente, las tensiones que se generan en las familias, ¿verdad? Al respecto de esto y creo que finalmente todavía estamos todos aprendiendo. Es un tema nuevo, es un tema que asusta porque obviamente también uno es consciente de que la generación del futuro está caminando a una digitalización sin retorno, entonces no sabes si finalmente cuando estás limitando cierto tiempo estás, digamos, impactando negativamente en la manera en la cual tu hijo, hija o hije o sobrina va a insertarse en el mundo laboral y de trabajo. Hay muchas preguntas de las personas que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes y este es un primer esfuerzo nuestro para abordar alguna de esas preguntas. Me encantan todos los aspectos de los que hablamos el día de hoy con la gente de TEDIC entonces sobre la protección de nuestros datos eso sí es un proceso que ya lleva un par de años sobre el trabajo también y esto de festejar a la mujer dentro de la tecnología que se viene próximamente el viernes 19 arranca todo esto también con el HackerFem quiero conocer hackers femeninas realmente a ver si bueno son medio hackerloana yo estoy aprendiendo en el concepto de hacker tenemos ahí varias compas que sí se meten al mundo de programación pero yo estoy en el proceso de aprender y me están encantando ah bueno bueno por otro lado también estábamos hablando de los niños y este aspecto es genial porque más de un padre esto realmente es algo que así le tintinea está ahí martillándole la cabeza entre el niño y la historia acá dice Vero tal cual que ella tiene una nena de cuántos eran nueve ocho nueve años mucho ya yo tengo una nena de once años de once y esto para mí que yo estudié bachillerato técnico informático estoy en marketing digital es un problema igual es tal cual es tal cual entonces acá tenés una página ingresando a ver a menteenlinea.org a ver dije bien estamos bien ahí tenés una herramienta nada más y nada menos que tenemos que seguir compartiendo esto y que se difunda se difunda se haga y que sepan todo porque es un tema de hoy así de simple bueno señoras y señores que me estás diciendo estaba mostrando nomás y Eduardo nos estaba mostrando su panfletito que está muy bueno a ver qué dice nuestra vida en las pantallas este es un libro versión gráfica ya o es un problema pero pueden pueden descargar está este mismo formato en la página para poder descargarlo qué buena herramienta y luego también pueden acercarse a nuestra oficina tenemos algunas copias que podemos ir entregando también estamos en 15 de agosto 823 casi o meita bueno un gustazo charlar con la gente de TEDIC como siempre siempre nos traen novedades tan copadas tan interesantes y por supuesto tan actuales verdad así de simple gracias mi querido Eduardo Carrillo vamos a encontrarnos próximamente también codirector de TEDIC y Ana Maldonado encargada de proyectos de género, tecnología y comunidad también dentro de TEDIC gracias a ambos muchísimas gracias por el espacio un abrazo a todos que tengan lindo fin de igualmente nos vemos en la Hacker Pen exactamente ahí nos vamos a ver pero sí o sí chao querida